Música Buenos días señor conductor, me muestras sus documentos de tránsito por favor y cuando le pida las herramientas le voy a decir, me muestras las herramientas de tránsito por favor y si no las tiene todas, le pongo una multa Esta es la forma con la cual los niños y niñas de la Brigada Infantil del Departamento de Tránsito de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Soyapango se acercan a los conductores durante un control vehicular en el kilómetro 9 de la carretera de Oro en San Martín El propósito, hacer conciencia en los automovilistas al momento de estar frente al volante Música Para que no anden tomando no hay necesidad Por teléfono y para las mujeres no ir maquillándose ni peinándose cuando vaya con el cielo ni bebidas alcohólicas ¿Por qué es necesario que tomen en cuenta este tipo de recomendaciones? Para que no haya choques ni personas heridas El método es parte de una capacitación que ellos reciben a lo largo de 3 o 4 meses en educación vial Así como nosotros les damos capacitaciones a ellos donde ellos aprenden ya sea a través de la práctica salimos a hacer prácticas a lo que es a la calle y lo teórico también Son 20 niños y niñas de los colegios profesor Francisco Leiva y Margarita de Sales que en esta ocasión fueron los encargados de entregar esquelas morales a los conductores por no acatar las disposiciones de la ley de tránsito Los automovilistas y padres de familia ven positiva esta medida Bastante interesante para que así los niños desde pequeños vayan aprendiendo lo que son las reglas de tránsito y que los dejen una enseñanza a los adultos para saber que tenemos que saber cumplir con los reglamentos que la ley de tránsito nos exige Pues muy bueno, la verdad que ellos desde pequeños ya van con ese sentido de ser responsables con los conductores entonces es un buen mensaje en realidad y pues bueno para ellos, para que se preparen para que sean futuros ciudadanos de bien Es algo nuevo para ellos y es algo de aprender y una enseñanza muy buena ¿Considera que es importante también que se le haga conciencia a las personas que conducen vehículos? Claro que sí, porque de esta forma verdad hay más respeto y se invitan muchos accidentes de tránsito Incluir a las niñas y niños en estas actividades permite que sean ellos los que hagan conciencia en los conductores y que estos no sean imprudentes en la calle y carreteras Para ellos es importante que no haya más víctimas por accidentes de tránsito